vine y se escaparon las princesas yo soy la cañera de donde soy de jaime madre mía devuélvenos el oro que nos robaron el oro la mejor foto de la mía desde luego hagan lo de checar instagram que eso que no voy a hacer algo de esto lo y tan guapa las tres de la del medio por favor julia a montoro o esto una violadora que te se sabe todo esto porque tía de tanto que lo ha dicho en los directos qué bonita alfombra no una alfombra sabe en la alfombra de aladín que cateto brilla más que el oro que nos robar que robar el latón hay ni a la cara de la que lee yo yo leo está la señora es muy guapa buscan obvio no quiero no quiero bueno no saluda desde republicano que no está la joven y no para estos días no bien privado pies que piso por mí a mí que te va a comer lo que no es que no vaya a llegar chavales y tú sí que no vaya a llegar y otra puta rosa la que te va a hacer millones mira paola tengo 639 me gustas tiene y si tiene ruiz c no hay sueño bro se wifi julia montoro si así y de las tres no está julia a montoro o yo pabria a m barro no pao c pao barra baja cn pero yo igual que pao con dos as y con dos os yo lo la a go o lo que pasa como está perfectamente guapa tía saber lo que hace la gente para no gustarle el que al que te gusta si habláis por fotos mándale fotos las que salga fatal y así se desarmora de ti guapa baila pero luego te bailo vale en tus sueños no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé tengo el pelo superlíxico tío mi sueño es una de ellas en una tiene novio muy guapo un 10 puede por favor poner la del iphone naranja me enamora y puede poner coral su mano en su boca qué pasa de dónde soy de pan mi sueño son las tres no lo sé como se llama la estilista abuel extradivario barra baja barra baja tu abuela y barra baja cómeme el chocho toma y este te lo ha explicado julia mira ese guapo julia para ti julia montoro julia a montoro vale martínez te lo ha dicho ya di dióniche que vaya a salir de fiesta ahora no venimos de la feria lo demonio la la diálogo como se llama la que se está peinando julia se está peinando está así pero si a la paula la conozca que nos la de los lentes muy bella perdona cariño no soy paula soy paola con o pero si a la paula la conoce si este sueño que dure mucho que no sé quién coño eres tío si lo como preciosa saluda de de cerco aguacate a la voz mateo meteo ah bueno porque bien de que feria de que feria de la de nuestro pueblo un pueblo de jaén de donde soy jaén como te llaman tito yo lola a lola a lola con go on este ese julia pero la puede ser tu romero lola mi amor a mi mi hola es la lucia la grovaria no tengo no tengo Romeo que también que está mi paola así hola tala lobre ya tengo romeo que pena soy yo no lo sé no lo sé no lo sé a dónde voy no haya varias calladas ya no le ha eso de los primeros en voz bajas y ver soy gitana sí sí gitar a la última que te voy a pegar yo soy mentiza vale o la saluda de la argentina hola guapa este ministro algunos acentos que les guste sevillano aquí catalina no que me he equivocado no que me he equivocado está de enfrente julia que te conoce un tal josé fernández a ver quién este sí y está que no sabemos quién eres ya está y toma para su vida un pueblo de hija y a la ja y mira mi corazón se rompe a qué hora vaya a bailar aunque dísela a tu madre cuando te va a ir vale y está soy de un pueblo de jaín jera 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 no jera no si es jera ya no ve jajaja parto contigo check a un balueí está pero que va a lo mismo que me den mi móvil puta cera qué caballico papelería De caña soy